Bueno, por lo que veo, Mele lo querían varios equipos de España y se quiso quedar en el Junior, entonces ese debe ser un refuerzazo. Falta mucho más todavía por traer jugadores de cartel y bueno, el que me tiene bastante contento es el arquero, que es un arquero que viene de la selección uruguaya. Son buenos todos, porque son muchachos que vienen activos y están jugando y todo es chévere, ¿entiendes? Pero ellos no juegan ayer porque todavía no habían firmado. Lo barro fue que Jaguare nos enyucó 2 a 1 y nos enyucó a la titular. Mejor jugó la reserva, fíjate que Carlos Vaca hizo gol. La reserva ganó 1 a 0 con el gol de Carlos Vaca. Entonces ellos nos están indicando que si Bolillo no se pone firme con ese equipo que tiene, otra vez terminamos eliminados, compadre. Feliz con el Junior, pero a la vez triste porque Junior es un equipo grande aquí en Colombia. Junior tiene mucha afición. Junior es un equipo que se mueve. Cuando él gana Barranquilla amanece alegre todos los días. Junior necesita jugadores reconocidos, jugadores de primer nivel, porque Junior es un equipo de primer nivel. Tenemos rato que no vamos a una Libertadores. ¿Cómo anhelamos una Libertadores? Junior es un equipo pesado en dinero, tiene mucho dinero para traer que él quiera. Entonces vamos a traer jugadores con juicio, que suden la camiseta, que de verdad quieran a la ciudad. No, para mí también, también porque ya hemos salido de lo que estábamos. Yo creo que lo que viene puede ser mejor. Porque eso que teníamos, eso no nos sirvió para nada. Gracias. Gracias. Gracias.